Las imágenes de Kate Middleton en una granja de productos ecológicos no han hecho sino que aumentar aún más la polémica vivida en torno a ella. Dos imágenes que datan de dos fechas muy próximas entre ellas. Por un lado, la imagen que tenéis a vuestra izquierda de primeros de marzo, tan solo dos semanas antes de esta otra imagen, a vuestra derecha, donde se puede ver a una supuestamente a Kate Middleton. Yo la verdad cada vez tengo más dudas y es que, bueno, ya sabéis que los internautas se han convertido desde luego en un nuevo CSI y están filtrando multitud de datos que no cuadran ni con fechas ni tampoco con elementos físicos del aspecto de Kate Middleton y cada vez son más los que utilizan no solamente la inteligencia artificial para filtrar fotos falsas sino también las diferentes tecnologías para intentar aumentar la imagen y darle una mayor calidad. En esta, por ejemplo, que estáis viendo en pantalla se puede ver, sobre todo en la imagen de la derecha, que no es Kate Middleton. William aparece con una gorra que apenas se le aprecia el rostro, pero lo de Kate Middleton cada vez hay más incongruencia en esta nueva reaparición y no pública precisamente. Bueno, por un lado, ver cómo el aspecto físico de Kate ha cambiado considerablemente. De hecho, en esta imagen se puede ver cómo Kate Middleton, incluso en zapatillas, con unas snakers, es casi igual de alta que William y, sin embargo, en la imagen que estáis viendo, que data justamente de dos días posteriores al fallecimiento de la reina Isabel, aparece con su marido y, bueno, su marido, aún yendo ella en zapato alto de tacón, le saca media cabeza. O sea, es realmente incongruente todo esto que estamos viendo. Pero aquí no queda la cosa porque, bueno, aquí esto que estáis viendo ahora es una ex asesora personal de Kate, la cual, pues, bueno, tiene más rasgos parecidos a la foto que se acaba de filtrar que la propia Kate Middleton. Y no es por meter cizaña, pero desde luego es que las imágenes están cada vez generando mayor controversia. Y no solamente porque no se parezca a Kate Middleton y por la extrema delgadez que en el caso de ser Kate lleva, sino porque, claro, que toda la familia real se encuentre desaparecida. Camila, claro, estaba la pobre, destrozada de tanto trabajar, se tomó unas vacaciones. William se ha tomado también un mes de vacaciones. El rey Carlos está enfermo de cáncer y ella dice que no se puede mover y que está muy malita, pero luego la vemos como da unas zancadas que ni siquiera un canguro en Australia las da. Sumado, además, a que lleva peso, lleva bolsa, o sea, es algo sorprendente. Y luego el rostro, el rostro de Kate, yo perdonadme, pero esta persona que estáis viendo en pantalla, yo no me resulta Kate Middleton. Están ampliando cada vez más este documento gráfico y yo creo que lo que están ejemplificando aquí es que no se parece en nada a Kate. Kate es una chica que perfectamente podría tener 25 años. Kate Middleton tiene 42 y, bueno, yo creo que dicta bastante la edad, dicta bastante el aspecto físico. Se puede ver como, de una manera casi que transparente, no se parecen absolutamente nada. Y esa oreja puntiaguda realmente no me resulta que sea Kate Middleton. Pero bueno, la frente que tiene esta chica en nada se parece a la de Kate Middleton y en general, bueno, no sé a quién quieren engañar. La verdad es que la tomadura de pelo está ya rozando todos los límites y no es por sospechar, pero realmente la visita del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la residencia del primer ministro británico, bueno, para mí no creo que sea casualidad. Ya sabéis que a nivel mundial no hay paz, desde luego, sino todo lo contrario. Hay actualmente un dirigente mundial como es Putin, Vladimir Putin, que casi que ha declarado la guerra a Occidente y lo ha hecho con una medida bastante dura justamente después de ganar este nuevo mandato. Justamente después de esto se puede ver a Barack Obama a su salida de la residencia de Rishi Sunak y lo hace justamente en mitad de todos estos rumores, escándalos y bueno, supuestamente un comunicado que va a ver la luz muy pronto. Hay quienes dicen que no, que el comunicado ya no lo van a dar. Yo, la verdad, es que den el comunicado o no. Creo que la credibilidad día de hoy del palacio de Kate Middleton está por los suelos. Poco o nada puede salvar esta crisis que están viviendo y bueno, a nivel internacional, pues creo que están muy preocupados. Fijaos la cara con la que Barack Obama ha salido de la residencia del primer ministro británico que imagino que también le ha debido de comunicar la situación actual que tiene el palacio en un momento de drama absoluto y ya no solamente a nivel nacional donde, como sabéis, el Reino Unido no vive su mejor momento pero es que a nivel internacional estamos viendo bueno, casi que el anuncio de la Tercera Guerra Mundial y bueno, un anuncio yo diría que sin precedentes. Entonces, vamos a ir por partes porque evidentemente la imagen de Barack Obama ha dado la vuelta en la misma se puede ver al expresidente de los Estados Unidos con los escoltas saliendo de la residencia del primer ministro. Esta visita a Reino Unido es cierto que se había planeado desde hace tiempo pero lo que no cuadra demasiado es ver como muchos titulares tildan de visita sorpresa a Rishi Sunak en Downing Street. Dicen que la visita ha durado más de una hora, ha sido un encuentro de carácter privado del cual no ha trascendido ningún tipo de información y dice así Sunak ha mantenido varios encuentros con el actual mandatario Joe Biden pero este ha sido su primer encuentro con Obama. Creo que el equipo del presidente Obama se puso en contacto y obviamente el primer ministro estuvo encantado de reunirse con él y hablar de la Obama Foundation. Bueno, hablaron de la inteligencia artificial y en Downing Street ha habido, como os podéis imaginar, un despliegue de seguridad tremendo, sin precedentes. La última visita, por cierto, de Barack Obama al Downing Street tuvo lugar en abril del año 2016, fijaos, dos meses antes del referéndum del Brexit y fue a David Cameron, hoy ministro de Exteriores, al que le trasladó que Reino Unido se situaría al final de la cola para negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos en caso de abandonar las instituciones comunitarias, como finalmente sucedió. Bueno, y cuatro años después no existe, desde luego, acuerdo comercial entre Washington y Londres. Os podéis imaginar la ruptura total de relaciones que hay. Pero, en general, yo creo que Barack Obama ha acudido por un tema ya no solamente a nivel político, que también, sino, evidentemente, a nivel personal. A nivel personal se dirige con muchísimos mandatarios y, bueno, lo del tema de Keith Middleton, creo que algo puede tener que ver. Evidentemente, no todo, pero sí que se ha interesado este señor por el estado de salud de la actual princesa de Galea. Así que, bueno, esta es la última hora. Muchísimas polémicas. Una que hay Middleton, que, como habéis podido identificar en las fotos, no es ella. Una cara, un rostro completamente diferente al de Keith. Unas zancadas diferentes a las de Keith. Un William casi que tapado, con gorra, con todo tipo de accesorios para no ser captado. Y, bueno, juzguen ustedes, como siempre, dadle mucho apoyo al canal. Solamente tenéis que dar me gusta. Es completamente gratis. Y nos vemos en los próximos vídeos.